... A 61 años del histórico renunciamiento de Eva Duarte de Perón a su candidatura como vicepresidenta de la Nación Argentina, sobre la fachada del Ministerio de Desarrollo Social, se proyectaron imágenes de los momentos más importantes de su vida. ¡No soy un malo más cariño! 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 La verdad que nosotros desde esta militancia día a día lo que tratamos de conmemorar es la memoria de estas personas para nosotros fundamentales. Yo creo que Eva nos va a decir que sigamos por más, que falta mucho más y que si hoy en día hay barrios que siguen viviendo en condiciones muy humildes es porque todavía nos falta muchísimo, muchísimo por conseguir. ¡Nos perdonará nuestra raza, el general de Perón! ¡Que hagan contraros todos los que nos desprecian! ¡Los trabajadores! ¡Nos dejó colombinar a los mismos y los ancianos! ¡Y nos dejó colombinar a los segundos! ¡Nos dejó colombinar a los primeros plato de Perón! Tenaz, fuerte, terca, maravillosa, humilde, elegante además. Una mujer única, única. Odiada y amada, así de extremo, me gusta. Nos remediere y se me comprende, acepta mi decisión. Por eso, ella es inquebrantable e indesprimable. Y por eso, me siento inmensamente feliz y a todos los de nuestro corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!